Por primera vez los niños y niñas de 6 a 14 años de edad escogerán al Presidente de la República en las elecciones infantiles que realizarán Canal 2 y el diario La Prensa. Los detalles en el siguiente reporte de Xiomara Laguna. Miles de niños y niñas de primero a sexto grado y de los primeros años de secundaria de Managua, escogerán al próximo Presidente de la República a través de un mecanismo de selección que definirán Canal 2 y La Prensa. La idea de este proyecto es darle a los niños nicaragüenses la oportunidad de participar de forma temprana en una fiesta electoral. Esto va a ser un evento que se va a realizar en un lugar abierto, amplio, porque en base a las experiencias de otros países centroamericanos estimamos que van a llegar miles y miles de personas. En Nicaragua la gente sale a votar y se va a meter a su casa con miedo, ¿qué va a pasar? No sé, preocupado. Cuando en otros países la gente sale a la calle con sus banderas, cada quien sin ningún temor, diciendo por quién va y expresándose libremente y con alegría. Entonces queremos empezar a cambiar ese sentimiento y comenzando con los niños. Para poder participar en las elecciones infantiles que se realizarán el 29 de octubre, los niños y niñas contarán con su respectiva cédula de identidad. Esta aparecerá en el suplemento Chavalos del diario La Prensa. La recorte, lo único que va a tener que poner es su nombre y su edad, nada complicado, y que la lleve el día de la elección. Eso también para ir fomentando. También es importante decir que va a ser un día de fiesta, ¿no? ¿Y esto va a tener observadores y todo? Es claro. ¿Y quiénes van a ser los observadores? Vamos a invitar a Ética y Transparencia y a la OEA. Estamos también considerando incluir a la Defensoría de la Niñez y ONGs asociadas con el tema de niños, niñas y adolescentes. Y el Consejo Supremo Electoral. Sí, sí. Esto va a ser con todas las elecciones. Los resultados de las elecciones infantiles, Canal 2 y La Prensa los presentarán después de las elecciones generales del 5 de noviembre. Para evitar que se piense de que con dar a conocer los resultados antes de las elecciones, se pretende de alguna manera influenciar el voto, los resultados de esto se van a dar a conocer posterior a las elecciones con los resultados de las elecciones nacionales. Previo a la elección del 29 de octubre, niños y niñas, padres de familia y profesores tendrán la oportunidad de estudiar y debatir acerca de temas como el respeto a la opinión de los demás, la importancia de opinar y de la participación, puntos que serán presentados a través del suplemento Chavalos. Para TV Noticias, Xiomara Laguna.